El CIAPA no se dará por vencido e interpondrá todos los recursos necesarios para dar marcha atrás a la resolución de un tribunal federal que favorece con indemnización millonaria a un notificador externo. Así los dio a conocer su presidente del Consejo de Administración, Francisco Ayón. Estaremos revisando nosotros la resolución en específico, no nos ha sido notificada de manera oficial, pero estoy cierto que existen caminos para poder sacar adelante este tema porque la verdad es que se le mintió a la ley, se hizo un fraude a la ley, estas personas no trabajaban en la institución, no tenían esos salarios, entonces tendría que haber algunos caminos para poder trabajar en esta parte, que ya los estamos revisando. Dejó muy en claro que esta persona nunca trabajó ahí, fraudió a la ley y por lo tanto considera que habrá más de un tribunal que les dé la razón al CIAPA. Paga UDG Noticias, Víctor Manuel Chávez Ocasón.